Hola, ¿qué tal, Josué? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y sin duda alguna, pues estas noticias que afectan a las familias. En este caso, una familia que vendía taquitos en el municipio de Guadalupe, de repente llegaron la mañana de lunes y observaron que el carrito, el puesto de tacos ya no estaba en el lugar. Mencionaron que empezaron a buscar con las autoridades, buscaron también con algunos vecinos o de negocios aledaños que tenían algunas cámaras y lograron observar a través de una de ellas cómo un vehículo tipo Zuru se lleva el puesto de tacos durante la madrugada de este lunes. Por lo tanto, pues ellos sin duda alguna se quedaron sorprendidos por esta acción y sobre todo tristes, Josué, porque pierden el patrimonio con el cual ellos todos los días vendían taquitos y de ahí se acabaron para subsistir. Sin duda alguna, la inseguridad cada día pega más y en estos casos de contingencia en donde no hay tantos empleos, pues mira, hasta los taquitos, los puestos de taquitos se están robando. En este caso, pues ellos señalaron que ya acudieron a las autoridades. Esto ocurrió en la calle 1, en la colonia central de carga en el municipio de Guadalupe, justo ahí a la altura del arroyo La Talaverna. Y bueno, mientras ellos hicieron pues algunas denuncias, también lo publicaron a través de redes sociales para ver si alguna persona lo ha visto, dado que es un carrito muy particular, con una marca específica y que sin duda alguna, pues si alguna persona lo vio o que lo anduvieran ofertando o vendiendo, pues sin duda alguna también los afectados que les robaron este carrito, pues también les agradecerían mucho cualquier informe. Mientras tanto, pues siguen revisando algunas cámaras para tratar de dar con las placas del vehículo que se llevó este puesto de taquitos, que sin duda alguna, pues les quita el patrimonio y sobre todo la manera en que trabajan y las herramientas con las que trabaja esta familia ahí en el municipio de Guadalupe. Claro, no solamente es un remolque o es lo que trae adentro, es todo un negocio, un patrimonio, una familia y que es increíble de verdad que de esta manera tan fácil se lo roben. Ojalá y que se diga fácil también, den con ellos. Ahí están las características, no solamente del remolque de carro, sino también del auto que se lo llevó, que es un auto suru blanco, según vemos, y con una parrilla en la parte de arriba, que ojalá y la autoridad ya esté buscando inmediatamente. Esperemos entonces respuesta, no solamente por la autoridad investigadora, sino también si hay personas que lo hayan visto, que lo reporten y lo denuncien inmediatamente porque es un carrito de tacos que fue robado, increíble de verdad. Gracias, Leida.